¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Aquí estamos, bien. Quise meterme un ratito antes para que podamos... Bueno, mientras esperamos a los otros chicos preguntarles algunas cosas, ¿cómo van? Bien, profe. ¿Bien? Sí. ¿Segura? Sí. No, y también me quería incorporar un ratito antes porque la verdad que, bueno, siempre tenemos el inconveniente de que no se pueden incluir los chicos por una razón o por la otra. Así que, bueno, esa era la idea un poco de que empecemos un poquitito antes. Por eso había empezado desde las 17.30 para que, bueno, se puedan unir. ¿Cómo? ¿Usted ha avisado en el etnodo? Ah, no, no he visto. No importa. Este... Bueno, también es verdad. ¿Cómo? La verdad que la conectividad es muy... Tarda mucho. Yo no sé si es lo que somos mucho al incorporarse o qué. O todo el sistema de internet anda así. Debe ser un poco de todo porque, bueno, en principio solíamos tener inconveniente con la... No tanto con la conectividad, sino con el manejo de la plataforma. Así que, bueno, ahora son otros los inconvenientes que estamos teniendo. No sé si nosotros. Me parece que todo el mundo de la virtualidad tiene esos inconvenientes. La verdad que parece que es el... En general, profe, porque yo tengo mi chiquita que está en la universidad católica y ella también tiene esos problemas. ¿Qué está estudiando? Las plataformas, las plataformas. Ella es licenciatura en nutrición. Ah, mira vos. ¿Y ella también tiene esos inconvenientes? Claro. No, bueno, en realidad también un poco de todo. Un poco de todo. Los docentes de aquí, de este lugar, también tienen que lidiar con un montón de cosas. No van a creer que es sencillito todo. Pero, por ejemplo, la otra vez a un compañero se quedó sin internet. Así que imagínate que el docente se queda sin internet es como mucho, ¿ha visto? Y a todo. Así que, pero bueno, todas esas cosas que tienes que lidiar y bueno, que es muy difícil, ¿ha visto? Así es. ¿Cómo estás, Juan Ramón? Bueno, no me escucho, pero prende tu micrófono. ¿Cómo andas, Juan Ramón? ¿Cómo andas, profe? Aquí estamos, ahora parece que me has escuchado. ¿Todo bien? Bien, bien. Me alegro. Bueno, todavía faltan unos minutos para que comencemos. Bueno, no sé si se habrán dado cuenta que ya estamos casi culminando con la materia. Sí, profe. Sí, profe. Falta poquito. Me parece que falta un encuentro por todo y dos trabajos prácticos y no estoy errado. Bueno, quiero que me cuenten, ya que están un poco dormidos, si han tenido algunos inconvenientes para la ejecución de las actividades que les había planteado. No, profe. ¿Qué actividad es, profe? A ver, de uno. Yo no he tenido ningún inconveniente con las tareas. Lo que sí, creo que no me la he corregido todavía. No, he corregido solamente dos, pero como todavía tenemos algo de tiempo, la verdad que he estado un poco con algunos inconvenientes. ¿Me escuchan, chicos? Sí, profesor. ¿Quién se lo escucha? Sí, profesor. ¿El dispositivo? ¿Me logran escuchar? Sí, profe. Se lo escucha abajo, profe. ¿Ahí me pueden escuchar? Yo lo escucho bien. Bien. Bueno, yo también lo escucho bien. Bueno, justamente les decía que, ah, les preguntaba acerca de las actividades, si habían tenido algunos inconvenientes. Me decía una compañera de usted que no les había corregido. No, la verdad que he corregido muy pocos, todavía no he tenido un buen tiempo, pero no se preocupen que en cualquier momento los empiezo a corregir y los termino todos. Es que estamos todos aprobados, capaz. Claro, capaz que sea. Claro, Violita, estamos aprobadas. Claro, profe, no se abre que nosotros estamos temblando y ya el nada. De una. De una. De una. No, pero el examen ya les había dado una devolución, ¿no es cierto? Sí. No, pone nota usted, profe. No, no, estoy poniendo nota, pero sí estoy de devolución. ¿Cómo? Usted pone muy bueno. ¿Y qué les parece esa devolución? ¿O quién con número? No, para mí está bien. Un ocho, ya. Un ocho. Nueve, nueve. Me alegra que se lo vea un poquito relajado, chico. Sí, ¿quién habla? Mónica. Sí, le quería hacer una consulta. Yo el trabajo anterior no lo he podido presentar porque me he hecho una intervención del menisco y estoy un poco por recuperatorio, digamos, y no he tenido tiempo de presentarlo. ¿Lo presento el 24 de noviembre o lo puedo presentar antes? Que viste la programación que se puede presentar ahí, los trabajos. Bien. Sí, sí. Sí, lo que sí no, ahí al principio yo había aclarado, y en realidad creo que todos los docentes han aclarado que tienen que un número de trabajos prácticos para presentar. O sea, no se duermen con respecto a eso. Es decir, si tienen algún inconveniente con esa, con alguno de los trabajos. El anterior, el anterior. Bueno. Después todos los docentes y venían presentando. Perfecto, perfecto. No te preocupes, es uno solo, nada más. Lo que sí, el último que se estaba corrigiendo, recuerdo que eran dos trabajos, que eran un poquito, no sé si dificultosos. A mí ya me ha corrigido, ya. Sí. Me ha puesto muy bueno. Era un montón, ¿no? Un poquito complejo, ¿cómo? Que era mucho. Pero tuvieron un mes para hacerlo. Sí, profe, pero teníamos los otros trabajos también. Por eso le tenían un mes. Encima, dada la casualidad que nos han coincidido las fechas, o sea, tres trabajos, teníamos que presentar la misma fecha los tres. Bueno, lo que pasa es que yo sí les había dicho al principio, cuando les mangué, que comiencen a hacerlo para que no tengan estas dificultades. Claro, claro, claro. Bueno, profe, entonces me quedo tranquila. Presente de ahora. Lo que sí, por ahí, chicos, no, si por alguna razón pasa todo el tema trabajo práctico, presentación y asistencia, yo lo tengo todo registrado para, bueno, tener inconvenientes de cualquier tipo, pero bueno, por ahí puede pasar que, a ver, por ahí ustedes me mandan mensajes y, bueno, no, no. Por eso está la planificación que se les dio con anterioridad, ¿sí? Para que ustedes se fijen bien qué tienen, qué no tienen, qué han presentado, qué no han presentado. Y también para que, bueno, les recuerde si hay algo que yo les pueda ayudar para que, porque la verdad que no, no, al no tener la presencialidad, digamos, este, no, no los puedo, no los, en muchos de los casos no puedo tener un seguimiento más, más interactivo. Entonces, bueno, por eso es bueno que, que si pueden, me recuerden cosas así, o algunos que, hasta donde yo creo, todavía no me puse a contar, todos tienen, este, un muy buen nivel de presentación, creo yo. Igualmente, el que no lo tiene, lo vamos a ver cómo lo solucionamos en ese día, que ustedes tienen uno solo para hacer las, este, la presentación, pero también es cierto que no pueden faltar a las, a los exámenes, ¿sí? Pues después doble trabajo, si además no vinieron en el primer examen, en el segundo, te va a complicar. Así que, en ese sentido, la parte, eh, personal de ustedes, eh, me tienen que decir, miren, no, no he podido, no esto, no lo otro, sobre todo si están como muy ajustados con el tema de la presentación. Porque, este, ahí es donde yo nos lo podría ayudar, digamos, de una forma directa, y conocerles bien la situación de ustedes. Así que, en ese caso, por favor, ahí sí, avísenme, y yo, este, con tiempo, porque si he llegado al final, y quedan libres, sería como muy, muy, este, muy triste. Bueno, pero bueno, quedaría libre solamente aquellos que, cuando tienen un nivel de presentación muy, muy bajo, y no participar a los exámenes, etcétera, etcétera. En el mejor, en todos los casos, yo trato de ayudarlo lo mejor que puedo. Pero, bueno, a veces, por cuestiones administrativas, o etcétera, etcétera, bueno, puede pasar que no haya visto un trabajo, suponga. Y, bueno, por eso siempre les pregunto que me avisen si les han recibido la devolución. Y si es que no lo han recibido, me avisen para que yo pueda ver, ver, de solucionarlo lo más antes posible, ¿sí? Bien, profe, gracias. Profe, nos han dicho que usted va a estar, este, en el tribunal de las prácticas. Sí, 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 me dijo la profesora Pamela. Hasta la semana pasada estaba con dificultades, porque había alumnos que no se unían todavía a la plataforma de ella, me dijo. Igual, ella ha dicho que usted no tiene que preguntar nada, ¿no? Igual, mira, la profesora Pamela es, tiene la misma especialidad que la mía, así que es lo mismo. Sí, 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 profe. Profe, ¿ha visto que la compañera Roxana Gallardo murió por COVID? ¿Estaba en su clase también aquí? Porque era nuestra compañera, creo. No sabía, no, no sabía. O sea, supe que falleció una alumna, pero, perdón, una chica que trabajaba en el Mamantula, ¿qué no? Sí, pero no sabía que ella era alumna, no dijeron nada. Sí, en algunas clases estaba con nosotras, con nuestro grupo, pero no sé si estaba en esta, por ejemplo, con usted. Gallardo Roxana. Roxana Gallardo. La verdad que no sabía. Sí, aquí la tengo anotada, Roxana Gallardo. La tengo anotada, profesor, ella, porque la profesora de práctica la ha nombrado el sábado cuando hemos tenido las devoluciones. Ah, bien, la verdad que no sabía, chicos, gracias por avisarme. Esta es la notable noticia. Ay, me han dejado medio duro. Claro, ella se ha puesto ahí en el modo que, como estaba en terapia, no iba a poder entregar los trabajos. Pero la verdad que, bueno, a todos nos ha sorprendido, creo. No, yo la verdad que no, ni siquiera sabía. O sea, me estoy enterando por ustedes, chicos. Y la tengo anotada, como que participa. Y, de hecho, le mandé un mensaje la otra vez cuando me dijo que no podía asistir. Que estos van a esperar en cualquier rato, si es que mantienen, porque ustedes lo... ¿Quién habla? Chicos, si están con reuniones familiares, por favor, silencien los micrófonos. La verdad que, bueno, lamentable noticia, chicos. Bueno, además está decirles que, bueno, se cuiden un poco más, ¿sí? Bueno, sabemos que ustedes cumplen con todas las normas de bioseguridad, pero... Y aún así puede pasar. Así que, la verdad que... Yo, profesor, recuperada. ¿Vos estás recuperada? ¿Quién habla, chicos? No los veo. Amelia, doctor. Va, profesor. Amelia. Sabía que la profesora, la licenciada Barbosa, también está con COVID. No, no sabía. Sí, ella nos ha avisado, en la clase que hemos tenido, nos ha avisado ella que estaba con COVID. Ahora ha puesto en el modo que está, ya sea, está más fuerte que el tema de los síntomas, así que le ha costado un poco corregir los exámenes que hemos hecho. Sí, nos ha avisado ayer, antes de ayer, creo. Ayer ha avisado ella en el modo que no se ha sentido muy bien esta semana. Y bueno, y es por eso, por lo que ahora se han intensificado más los síntomas, parece. Ay, chicos, qué fuerte todo esto. La verdad no sabía, toda esa información no me está dando. Sí, horrible noticia, profe. Sí, anoche me ha dicho la profe, la profe Cintia me ha dicho que estaba mejorcita ya. La verdad que no nos, bueno, hay cosas que por ahí no son, bueno, son íntimas y a lo mejor hay que cuidar y preservar la salud física y mental de cada uno. Sí, yo la verdad, profe, que yo, cuando me han dicho que tenía. Y en mi trabajo hay varias compañeras que se han contagiado. ¿Cómo? Nosotros, en mi trabajo en el sanatorio, hay varias compañeras que han contraído el virus y estamos trabajando a full con guardias súper, súper recargadas nosotros. Y bueno, yo, profesor, había asistido sus clases porque yo aproveché el COVID para estudiar y bueno, hoy estoy recuperada, ya he vuelto a trabajar, ya me siento bien, gracias a Dios. Amélie, ¿qué edad tienes vos? 52. ¿Qué le importa que me diga? Este, bueno, 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 yo la verdad sigo medio duro por las noticias que me han dado, chicos, así que bueno, a cuidarse doble, sí, si tienen familiares de riesgo, como creo que lo deben tener, yo lo tengo, así que es lo más preocupante. Este, bueno, mi esposa está embarazada, tengo un niño chiquito, mi papá tiene 66 años, este, con varias comorbilidades, y bueno, la verdad que no sabes a quién les puede tocar, o si me toca a mí, no sé, o si les toca a ustedes, no saben, ni llevan el virus a su casa. Sí, encima cada vez hay más casos, profe, porque mi mamá que trabaja en una UPA aquí en Santiago, este, ellas están haciendo hisopados, y la verdad que cada vez son más, son más los contagiados, más, ellas ya pasan todo el fin de semana porque tienen que hacerle un seguimiento a ellos aparte, y la verdad que no, no, no ha dormido nada el fin de semana, porque los pacientes constantemente por el teléfono, que se sentían cada vez peor, y, y era llamar a la ambulancia, que vayan a verlos, y a la vez el 107, que por ahí se satura y no te atienden, y, y que los pacientes siguen llamando cada vez más preocupados, y, ay, no, horrible, 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 nosotros la pasamos aquí todos los días mal, porque, bueno, ella viene con mi mamá pasando un día y hago una noticia de que, bueno, de, de, capaz que de 20 hisopados y, y 15 han salido positivos, y es horrible, horrible, así que, todo lo que es aquí, zona sur, en Santiago, es constantemente. ¿Dónde vives vos? ¿En qué parte? En el campo Contreras. ¿En el campo Contreras? Sí, y ellos están en la UPA del Solís, y hacen, este, los, las, 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 este, los hisopados en el Tradición, y no, no, es impresionante, los otros días han llegado, hace 32 hisopados, y no, un horror, porque de los 32 eran 18 que han dado positivos, o sea, y no, saben qué hacer, o sea, no saben ellos cómo manejarlo, la asistencia que les brindan también, con respecto a que, porque les dicen, sí, ahí late, pero son familias que son de escasos recursos, y, y no, y es como que, no es que no cumplen por ignorancia, sino que muchas veces la necesidad que dicen, no, y cómo voy a dejar de trabajar, si no, o sea, los, los apura más el tema de que, no, el dejan de lado, el que, bueno, sí, me ha salido positivo, pero no tengo síntomas. Entonces, quieren salir, y por ahí, uno les notifica, y les avisa, y se molestan, y, no, no, horrible, horrible la situación, porque, bueno, la asistencia social que le brinda, digamos, la, la, el gobierno, no, es nada. Es nada lo que se les brinda, y bueno, y ellos se enojan, con el personal de salud, se enojan, horrible, 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 porque, bueno, nada es suficiente, o sea, están saturados todos, que nada es suficiente, lo que, lo que se les brinda, pobres, y es comprensible, porque, uy, ya sale positivo uno en una familia, y resulta que, capaz, que el vecino también ha tenido contacto, y así, no, un espanto, y no saben cómo manejar, ya, lo que es, lo que es, por lo menos, esta zona, es horrible, cómo está. Profesor, me he dado cuenta mucho, que esta materia, salud mental, es fundamental, para COVID, porque la gente, está en su casa, encerrada, que, por suerte, hoy en día, tiene un celular, el hecho de que vos le mandes un mensajito, de cómo está, levanta mucho el ánimo, los fortalece, o una videollamada, realmente, realmente, en, 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 en eso, en la gente conocida, o en aquella, que uno conoce, que está ahí, aislado, ayuda muchísimo esto. Exactamente, sí. Totalmente, Iván. Sí, nosotros, al sanatorio, llama gente, que ha sido pacientes, que son pacientes, de por vida, de, de, años, del sanatorio, y llaman, y nos cuentan, y nos consultan, este, chicas, miren, yo estoy así, ellos nos consultan, como, nos tienen, así, como referencia, y decir, mira, me pasa esto, me duele mucho la cabeza, ya he tomado el paracetamol, y no me pasa, es una locura, el teléfono, constantemente, cómo está sonando, y si uno atiende, de las 20 llamadas que hay, 15 llamadas, son de, este, que han entrado, del interior, de fuera, del sanatorio, son por podrido. Bien, chicos. Encima, nosotros, como, como enfermeros, este, mi mamá, por ahí, dice, o sea, eh, no soy doctora, vistas, o sea, no, no, porque por ahí, no sabe, ella, cómo responder, y decirle, no, no puedo respirar, o no, no, qué voy a hacer, o no, ya he tomado tal cosa, y no, no me siento bien, y el acostarte de tal forma, y, bueno, tranquilízate, ya eso, ya no los, no, 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 tampoco los consuelo, porque es tanto el, lo mal que se sienten, que, no, la gente quiere salir, quiere ir y va al médico, y están ahí, van a las UPA, y están ahí, y, y bueno, pero, no, no, más no se puede hacer, o sea. Sí, la verdad, chicos, que está muy complicada la situación, yo, este, bueno, primero que sigo con lo del primer caso, y de Cintia Barbosa, que tampoco lo sabía, y, y bueno, eh, y bueno, también me pongo, no sé si en el lugar de ustedes, porque sería muy difícil hacer eso, se acuerdan de la primera, de los primeros encuentros, que hablábamos acerca de, de la relación de ayudas, y una alumna nombró esto de la importancia de la salud mental, para, para poder comprender, y estar con el otro en el momento que lo requiere, eh, me parece que ahora es buen momento para que lo apliquemos para nosotros mismos, ¿sí? Eh, no como una cuestión utópica de que a lo mejor no me sirva la salud mental, sino realmente tratar de, encontrar alguna persona que me pueda oír mis dolencias, porque todo esto que ustedes están nombrando, yo estoy convencido de que en algún lugar de su, de su ser, les duele, ¿sí? Les duele, y eso molesta, y encima de lo otro día tienen que continuar trabajando. Eh, bueno, a todos nos está sucediendo, eh, casi lo mismo, en distintos lugares, en distintos contextos de trabajo, es casi lo mismo. Eh, bueno, eh, este, y hasta que no te lleguen lo más cerca posible, capaz que no lo dimensiones, ¿no? Pero bueno, la contención que cada uno de nosotros, como enfermeros, que, bueno, que ahora, hoy en día, somos la, la profesión del mundo, y bueno, la ONS ha dicho que la enfermería es, la profesión en este año, 2020, que es de mayor, este, por así decirlo, que se destaca, me parece que, bueno, ahí es donde nosotros también, eh, logramos un, un poco de importancia social, pero a la vez estamos, mucha vulneración, nuestros, nuestros derechos están, continúan siendo vulnerados. El otro día me enteraba de una compañera, de enfermera, que después del COVID, los primeros COVID, casos de COVID que hubo en la provincia, en el día 14, la jefa o la encargada ya la estaba llamando para que continúe o pueda retomar su, su trabajo. Eh, algo que por ahí dice, no sé, a lo mejor desde, desde este punto de vista humano, podríamos considerar, bueno, no, en la enfermería, este, después se continúa, ¿sí? Entonces, bueno, todo eso, ante toda esta maraña de información que estamos teniendo en este momento, de gran cantidad, lo más importante creo que en este momento sería protegernos a nosotros mismos, no solamente lo físico, que es muy importante, más en este momento, sino también lo mental, porque el cuerpo puede doler, pero lo que va a sufrir realmente es la mente, ¿sí? Entonces, en ese, en ese contexto creo que nos deberíamos repensar también muchas cosas, tratar de ver con quién puedo hablar sobre mis dolencias, sobre mis quejas, sobre mis dudas, sobre los miedos que están teniendo, porque estoy convencido que todos están, estamos con miedo, este, algunos más, otros menos, este, por ahí, particularmente a mí todavía, ese miedo que se siente en mucha gente, todavía no me ha llegado, pero bueno, porque todavía no veo de cerca algo que realmente duela desde el punto de vista de dolor mental, vamos a decir, ¿sí? Entonces, ahí es donde uno quizás comience a dimensionar lo que realmente sucede en el, en el, en este contexto actual en Santiago del Estero, que creíamos hace unos meses que quizás no llegaba nunca, o hace unos meses, este, festejamos que esto de lo virtual se convirtió en algo como, como un leve descanso para todos. Así que, bueno, en esto les cuento que, este, también es necesario que cada uno de... Perdón, justo se ha cruzado una, una persona. La, profe, y también la agresividad de la gente, ha visto lo que ha pasado en el hospital Independencia el fin de semana, que lo han agredido los médicos, las enfermeras, y nosotros en la cual ahora tendríamos que estar lo más tranquila. Por toda esta situación que estamos pasando, tendríamos que tener una tranquilidad óptima. Y, y, y usted ha visto que no faltan la, la gente desubicada. Sí, en realidad más que desubicados serían como, como un delito, o sea, en la imprudencia deberían estar presos, ¿sí? Más allá de que se sea médico, sea enfermero, o lo que fuese, este, estas personas deberían estar bajo la custodia legal, ¿sí? Porque si encima que le estás cuidando la salud y la vida de la gente te vienen a agredir, este, debería ser, creo yo, a mi modo de ver, doble perjuicio que, que recibe una persona, digamos, que cuida a la otra, y con todas las adversidades. Así que, bueno, todo eso, sumado que ya de por sí la enfermería tiende a estar más vulnerada, ahora con más razón tienen, este, como, yo creo siempre, desde mi punto de vista, como, vamos a decirle, de un lado político, creo que también deberíamos unir fuerzas entre todos para pelear por nuestros derechos reales, ¿sí? El hecho de que se, de que recién se vea la enfermería como una profesión, que esto y que lo otro, me parece que ha sido 50, 100 años de retraso. Entonces, me parece que esto creo que nos tiene que servir a todos para que unamos fuerzas y podamos trabajar por los derechos de la profesión, por los derechos de una seguridad, por los derechos económicos, ¿sí? Este, lamentablemente, somos uno de los integrantes del personal de la salud que menores ingresos tiene. Entonces, todo eso también repercute en una salud mental negativa. Así que me parece que también es un buen, es un, es un aviso que nos da la vida, digamos, al mundo, para que también podamos decir, che, los enfermeros servimos para un montón de cosas y nos está cuidando de la mejor forma, ¿sí? Bien. Bien. ¿Alguna otra cosa, chicos? No, pero... ¿Cómo está la situación de la banda? Bueno, no, que aquí se aplicaba mucho. Y nosotros tenemos, yo estoy en la terapia intensiva del hospital, del centro integral, y tenemos seis casos, entre ellos una compañera que está en mal estado. ¿En la terapia? Sí, la terapia. ¿En la terapia, tu compañera? ¿Enfermera? Sí, enfermera. Igual, y tenemos nueve, pero ellos están en su domicilio, que hasta el momento no están reintegrados, y también estamos trabajando doce horas seguidas. ¿Doce horas trabajando? Sí, doce horas. Obviamente, las otras seis horas nos pagan adicionales. Lamento escucharles. Bueno, pero por más que te paguen, muchas veces no hay plata que cubra todo ese riesgo, el miedo, el cansancio, todo lo que suma a la pandemia. Así que bueno. Bueno, por lo menos, desde mi punto de vista como docente, ¿qué les puedo decir? Que el conocimiento también ocupa un cierto grado de protección en la salud mental. ¿Sí? Ustedes pueden tranquilamente decidir dejar la materia, dejar la carrera, empezar el otro año, o ver, y sin embargo, quieren, de algún modo, proteger su salud mental. O sea, que digamos, que lo cognitivo, lo que hace en este caso, o lo que haría en este caso, de algún modo, es protegerlo, ¿sí? Mantener, digamos, los pies sobre la tierra, mantener, no digo nuestra psiquis ocupada, pero sí nuestra psiquis alimentada por conocimiento. ¿Sí? Mucho o poco que lo que puedan adquirir, o lo que yo les pueda brindar en este momento, o los otros docentes, bienvenido sea para una mejor protección de su salud mental. Así que bueno, yo me alegro que, ante todas estas adversidades, ustedes continúen en esta materia. ¿Sí? ¿Alguna otra cosa, chicos? Sí, a mí me ha servido mucho, profesor, el ego de estar, digamos, ocupada con los trabajos, porque está encerrada en una habitación. Yo no he sufrido por el hecho de que podía estudiar, por ahí veía películas, por ahí escuchaba música, y bueno, enfojarme en terminar los trabajos me ayuda mucho. Y bueno, y además, chicos, la lectura, no sé cómo leerán ustedes, pero la lectura ayuda muchísimo a relajarse, a relajarse, a tranquilizarse, a aumentar su caudal de conocimiento. Yo siempre digo, ustedes no son los mismos desde que han ingresado a la carrera, si hacen un antes y un después, seguro que algún cambio en ustedes habrán notado. ¿Sí? Quizás en el vocabulario, en el conocimiento, en el trato, ¿sí? Siempre trato de inculcarle a todos mis estudiantes cómo debo acercarme a una persona, esto de la relación de ayuda, el diálogo terapéutico, el saber estar con el otro, no sé, en cómo tratar a una persona que venga con intentos de suicidio, y que hasta ahí, muchos de los casos eran, en muchos de los casos estaban siendo tratadas de una forma distinta. Entonces, con el conocimiento lo que hace es, de algún modo, modificar mi conducta para poder dirigirme mejor en la vida. ¿Sí? Así que yo espero que en algo de todo esto les haya, bueno, servido y ayudado para que puedan crecer, tanto profesionalmente como personalmente. Bien. ¿Alguien tenía algo más para decir? Creo. Bien, chicos, les quería hacer unas preguntas también con respecto a los trabajos prácticos. Bueno, me decían que no habían tenido inconvenientes, que han podido comprender más o menos las actividades, que bueno, todavía yo no les había terminado de corregir. Este, pero bueno, ¿algún otro aporte que me puedan hacer con respecto a las actividades? Yo sí sé que ha sido mucho lo que les he dado para el último, el penúltimo, que han sido dos, el de depresión y el de otros motivos más frecuentes de salud mental, pero sí he tenido en cuenta que han tenido un mes para realizarlo, así que, con lo cual, entiendo que han tenido un tiempo más que prudente. ¿Algún inconveniente que hayan tenido? Que he visto así en algunos, este, que no los he corregido todavía, pero que he visto que tenían algunos inconvenientes, que algo me habían planteado la clase anterior. ¿Algo para preguntar? ¿Nada? ¿Todo bien? Bien. Bien, bueno. Con respecto a los diagnósticos de enfermería, ahí me quería hacer una pequeña detención. Que alguien me había planteado en la clase de Zoom anterior, los diagnósticos de enfermería, por lo menos de los que nosotros tenemos, o los que estamos acostumbrados a realizar, tienen tres partes. Sí, seguramente la profe de práctica un poco les habrá hablado. Tiene tres partes el diagnóstico de enfermería. El problema de la dependencia, la primera parte, o sea, la necesidad, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Problema de la dependencia. La segunda parte. La fuente de dificultad. La fuente de dificultad. La fuente de dificultad. La fuente de dificultad. O etiología, ¿no es cierto? Sí. Fuente de dificultad y las manifestaciones de dependencia. Las manifestaciones de dependencia. Que están en relación con el problema de la dependencia, ¿sí? He visto en algunos de los trabajos que me han puesto todos los diagnósticos en NANDA. Está bien. A mí, la verdad que me... Bueno, está bien que lo hayan hecho. Pero hasta donde sé, ustedes tienen... ¿Cómo? ¿Quién habla, chicos? Nosotros desde este año, recién como que comenzamos un poco con el tema del diagnóstico. Anteriormente no lo hacíamos. Y bueno, yo le hablo desde mi caso. No recuerdo que algún docente me haya dicho, no podemos sacarlo de NANDA. O sea, para mí me parece un poco más práctico sacarlo de ahí. Pero... Ah, que están hechos. Claro, pero plantearlo desde Virginia Henderson, no lo habíamos visto todavía. Bien, bien, bien. Y hay muchas cosas que los profes dan por sentado como que ya lo hemos visto y no. Bueno, no se preocupen. A ver, déjame. Sí, sí, voy a hablar un segundito y los dejo, ¿sí? Igualmente yo no les voy a dar la parte de diagnósticos de enfermería. Eso lo da la... O la profe de práctica o los profes de adulto y anciano, ¿sí? Eso yo les digo en cuanto a la elaboración del diagnóstico de enfermería. Igual yo no tengo inconvenientes si realizan los diagnósticos de enfermería del NANDA. Pero algunos docentes sepan ustedes qué les cuestiona. ¿Por qué? Porque para muchos es importante que el alumno o el estudiante sepa elaborar el diagnóstico de enfermería. ¿Sí? No es solamente saber la teoría, sino también saberlo elaborar el diagnóstico de enfermería para nosotros es importante. Claro, yo creo que... Se ajustan a la situación de salud o enfermedad. Ahora, para nosotros es importante que el estudiante pueda entender y pueda elaborar un diagnóstico de enfermería. ¿Sí? Que se lo ve más en la práctica. Pero sepan eso que les van a cuestionar si continúan haciéndolos de NANDA. ¿Sí? Yo en el caso no tendría problema. Pero... Porque, por ejemplo, yo no enseño sobre las cuestiones de práctica ni de Virginia Henderson. ¿Sí? Pero sí me interesa que el estudiante pueda comprender cómo se elabora un diagnóstico de enfermería. Por eso les pongo... Además ha sido propósito que les ponga sobre los otros motivos de consulta frecuente en salud mental. Que iba a lo que es la parte de descanso y sueño. En donde ahí tienen mucho material para poder comprender o poder elaborar, digamos, con mucho criterio, un diagnóstico bien realizado de salud mental. Es muy difícil. No es muy difícil. Es muy distinto, quise decir, a los diagnósticos que ustedes estaban acostumbrados a realizar, que tienen que ver más con las cuestiones biológicas. Por ejemplo, ustedes estaban acostumbrados a realizar un diagnóstico de la enfermería relacionado con, por ejemplo, sobre oxigenación, alteraciones de la necesidad de oxigenación relacionado, por ejemplo, con acumulación de secreciones y manifestado por tos, disnea, cianosis, etcétera, etcétera. En cambio, los diagnósticos de enfermería en salud mental son un poco distintos. Si hay un paciente, por ejemplo, con psicosis, no podemos poner, por ejemplo, alteraciones de la necesidad psicótica porque no existe. Entonces ahí es donde se juega también el criterio, la elaboración, la practicidad del estudiante de poder elaborar un diagnóstico que se ajuste a la necesidad real y actual del paciente. ¿Quién quiere decir algo? Y también saber diferenciar de diagnóstico potencial y los reales también. Reales y los posibles. Y también diferenciar, ya que me estoy acordando sobre la diferenciación de los diagnósticos médicos, ¿sí? Yo no puedo poner un diagnóstico médico en el diagnóstico de enfermería porque no me corresponde, porque ellos tampoco hacen un diagnóstico de enfermería ni nada de eso. Entonces, podría poner en la fuente, por ejemplo, alteraciones de la necesidad de descanso y sueño, y si quieren anótenlo, relacionado con dolor, por ejemplo, ¿sí? En el dolor yo sí podría tener ciertas incidencias, como un cambio de postura, por ejemplo, ¿sí? El cambio de postura reduce la ansiedad, mejora el confort del paciente, entonces de algún modo está reduciendo el dolor o la administración de medicamentos según prescripciones. Entonces, secundario, dolor secundario a cirugía, por ejemplo. Entonces, no estoy actuando sobre directamente porque es un diagnóstico médico, pero sí en la parte secundaria con una administración de medicamentos, ¿sí? ¿Me hago entender más o menos hasta ahí? Sí, profesor, disculpe, buenas tardes. Sí, ¿cómo estás? Por ejemplo, cuando uno quiere hacer, cuando tiene alterada la necesidad de descanso y sueño, y puede trabajar sobre el insomnio, por ejemplo, ¿se puede poner alteración de la necesidad de descanso y sueño relacionado a insomnio? Lo que pasa es que, por ejemplo, creo que el NANDA habla del insomnio como si fuera una fuente de dificultad en donde nosotros, a ver, ¿qué sería esto de la fuente de dificultad, chicos? En donde nosotros podemos realizar acción. Por ejemplo, si yo estoy con, les vuelvo a decir, con una infección, ¿sí? Nosotros podemos realizar algunas acciones limitadas y otras acciones bien específicas nuestras. Ahora, el diagnóstico es lo que va a cambiar. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de las alteraciones en la necesidad de oxigenación relacionado con acumulación de secreciones, yo puedo trabajar administrando líquidos, administrando nebulizaciones, con cambio de postura, con quinesioterapia respiratoria. Es ahí son acciones específicas de nosotros los enfermeros, ¿sí? Pero en el caso de, por ejemplo, el insomnio sería más una cuestión más médica, ¿sí? Yo puedo trabajar alteraciones en la necesidad de descanso y sueño relacionado con ruidos ambientales molestos. Donde ahí sí puedo tener un trabajo directo en donde puedo apagar la luz, mejorar el ambiente. Realmente en un paciente con estrés, alteraciones en la necesidad de descanso y sueño. Sé que tiene un estrés, pero no le voy a dar un ansiolítico, ¿no es cierto? Pero sí le puedo recomendar que realice actividad física, que se duerma en un horario regular todos los días, que se alimente bien, que no fume tanto, que no tome tantos productos derivados de la cafeína antes de las 6 de la tarde. Bueno, todo eso que ustedes me han puesto ahí en la bibliografía, yo lo puedo recomendar con trabajo con el paciente, ¿sí? Que se lleve un registro de lo que está comiendo, que si se está administrando un ansiolítico lo tome en tiempo y en forma, que se realice terapias, que pueda estar con gente, que puedan escucharlo. Bueno, en fin, todo eso sí son acciones independientes de enfermería, ¿sí? Si un paciente está atravesando por un duelo, por ejemplo, ¿sí? Un duelo, no sé, si le murió alguien, algún ser querido en ese momento y tener cuidado con las recomendaciones que le voy a dar. No le voy a recomendar que escuche música en ese momento porque está atravesando por un duelo, por ejemplo. O, bueno, en fin, todo eso que ustedes sí lo han visto, bueno, recomendarle al paciente serían acciones específicas de enfermería, ¿sí? Bien, bueno, gracias. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Todo claro? Sí, profesor. No, hace dos buscas porque como ha dado la devolución de diagnóstico en un Zoom, estaba buscando cuál era la... Ya la voy a buscar, que es don Celaneor, pero nada más que porque yo ya escucho y quería volver a ver, pero ahora la dejó recar. Ah, Mele, no te escucho bien. Ah, le decía al profe que estaba buscando clase de Zoom de esa parte de diagnóstico, y bueno, he visto varias y no encontraba, pero ahora la dejó recar. Ah, bueno, gracias. Este, bueno, recuerden que tienen tres partes los diagnósticos de enfermería. Problema de dependencia, fuente de dificultad, que es la parte más, más, este, donde mayor equivocaciones nosotros encontramos. ¿Por qué? Porque el estudiante como que siempre tiende a acercarlo al diagnóstico médico. Por ejemplo, alteraciones en la necesidad de descanso y sueño relacionado con insomnio. Se asemeja mucho a un diagnóstico médico psiquiátrico. Puedo poner alteraciones en la necesidad de descanso y sueño relacionado con, por ejemplo, ruidos molestos, ruidos ambientales molestos, alto consumo de cafeína. Una, bueno, todas las acciones donde yo pueda tener una, una incidencia, un trabajo, una acción específica de enfermería. Si nosotros ponemos insomnio puede ser muy, pero muy complejo, por ejemplo, ¿no? Les doy esa, esa idea. O si ponemos el estrés, por ejemplo, ¿sí? El estrés, sí lo podemos trabajar desde muchos puntos de vistas, pero, este, habré que ver porque los, algunos, sí los toman. Desde el punto de vista de enfermería, sí los toman. Pero ustedes traten de bajarlo lo más que puedan hacia la enfermería. No vamos a poner alteraciones en la necesidad de oxigenación relacionado con neumonía, porque nosotros no trabajamos la neumonía, sí lo trabaja el médico. Lo podemos trabajar a la, a la acumulación de secreciones, como le decía hace un momento, a la dificultad respiratoria, ¿sí? Con una posición semifobre, por ejemplo. Entonces, ahí estamos haciendo intervenciones específicas de enfermería. ¿Sí? Sí, sí. Profe, antes que me olvide, yo cuando he bajado el nuevo trabajo de Edmodo, a mí me salía como actividad, cuál era mi opinión del uso racional de medicamentos. Y hoy mi compañera, era lo único que me daba, y mi compañera me nombraba que había otras preguntas, ¿por qué no me ha salido en esa parte a mí? No sé si le pasa a mis compañeros, o será que no. Pero yo tenía a ella sola, y yo digo, ay, qué fácil va a ser este práctico. Mi opinión sobre el uso racional de medicamentos, y ella me ha dicho que hay más preguntas. En cuanto a eso, yo recuerdo bien. En el último trabajo, usted envía el material de lectura y tres actividades. Ajá. Entre ellas, la primera es como dar una opinión, la segunda es redactar en media carilla de determinado tema, y la tercera actividad, que es la que a mí como que me hace ruido un poco y no la he entendido mucho, es que qué rol cumplen los laboratorios en la medicalización de los pacientes, o en la salud mental, o una cosa así, pero no hay nada relacionado a los laboratorios en cuanto al material. Bien. Ahora justo lo acabo de abrir, ya les digo. En realidad, ya me fijo. Analice la importancia de la no administración de psicofármacos en salud mental. Relate en una carilla la importancia del uso racional de medicamentos en salud mental. Expreso cuál cree que fue el rol de los laboratorios para el uso de medicamentos en salud mental. Bien. ¿Cuál cree que es la presencia de los laboratorios en la utilización de los psicofármacos? ¿Usted qué cree? Eso es una opinión, ¿sí? Ah, bien. Igual, en todos los casos es para un... A ver, ustedes no sé si se habrán dado cuenta que lo que tiene salud mental es que es un poco más abstracto que las otras materias. ¿Sí? Por ahí es como esto que dice usted que le hace un poco de ruido, etcétera, etcétera. Bueno, esto tiene que ver con esto justamente con que se puedan cuestionar a ustedes mismos y puedan cuestionar, digamos, cómo está la salud en su conjunto. En este caso, ¿por qué creen ustedes, por ejemplo, no sé en qué lugares trabajar a cada uno, pero por qué siempre las cuestiones de los laboratorios están constantemente buscando personal de salud, profesionales, que se les pueda administrar una medicación que sea de un determinado fármaco? ¿Sí? Entonces, ¿cómo creen ustedes que eso ha influenciado en la salud mental en general? ¿Sí? Esta cuestión de la administración indiscriminada de psicofármacos, que bueno, nosotros ya lo venimos trabajando desde hace mucho tiempo. Claro, si vamos al caso... Yo creo que ustedes cuestionen, este, ¿por qué creen, qué creen que está sucediendo con eso? ¿Hay un comercio, no hay un comercio? ¿A quiénes les favorece? ¿Les favorece realmente a la salud pública, a las personas que presentan un padecimiento mental o no? No, digamos, ese es el cuestionamiento que yo quiero que hagan. Sí. No, no, le iba a hacer una acotación aquí de algo que yo lo veo frecuentemente porque yo soy profe de educación especial y veo a mis alumnos esto. Una medicalización incesante que tienen mis alumnos con TDAH, por ejemplo, cuando, bueno, yo no lo veo así, pero los psiquiatras actualmente están en su mayoría, están medicando a los chicos. Y se nota, bueno, aquí el trabajo de los laboratorios es muy puntual por el hecho de que constantemente están sacando ciertas medicaciones al mercado. Y yo lo veo como que somos ratas de laboratorio, lamentablemente, porque constantemente están cambiando todo. Me parece que sí, el rol de los laboratorios actualmente es muy importante, pero también veo eso, esa forma desmedida de sacar productos al mercado y, bueno, obviamente que con un fin económico. Pero, o sea, con respecto a los laboratorios. Sí, más que nada, más que nada, este, no, a ver, igual esto yo quiero que hagan una opinión personal y que lo transcriban. Yo obviamente tengo mi opinión y cada uno tendrá la suya, ¿no? Lo que sí, este, imagínense ustedes, si ustedes en este momento pueden cuestionar eso. Imagínense hace 50 años si se podía cuestionar el rol de los laboratorios para los pacientes psiquiátricos. Era imposible. Ahora recién se está viendo con estas nuevas formas de emprender a la salud mental, este, cuáles son las distintas perspectivas, las distintas miradas, qué puede decir cada uno, la presencia, digamos, de los multidisciplinarios para el abordaje de la salud mental. Bueno, como que eso hace que cuestionemos todo ahora. Pero antes era incuestionable, o sea, te daban el aloperidol y, bueno, y el alasco. Y eso era todo. Y encima era palabra santa, ¿no? Imagínate vos en otros tiempos. Lo que sí hay mucho, mucho mercado también, sí, este, sí, es verdad. Han probado con todo lo que han podido hasta llegar a la risperidona, a, bueno, en fin, una serie de antipsicóticos que también se les administra a los chicos que presentan algún tipo de padecimiento en la infancia. Este, que sí mejora, por supuesto, ¿no? Por supuesto que no es la única alternativa. No sé si recuerdan esto que habíamos hablado en algún momento, acerca de, este, de la medicalización de la infancia también, sí, o la de diagnosticar toda la infancia, sí, cuando en realidad un niño siempre ha sido niño, estos padecimientos siempre han existido, y cuál es el rol de la comunidad en este caso, sí, porque a los chicos, este, no habría que sobre-diagnosticarlos, sobre-medicarlos, y habría que hacer todo lo contrario, dejar que sean sobre niños, sí, y la niñez ya es muy corta, entonces, este, está bien, si presentan un padecimiento, poder diagnosticarlo, pero también dejarlo ser niño, sería la idea. Sí, chicos, la última, y empezamos para que podamos continuar. ¿Alguien decía algo? No, yo decía que, por ejemplo, muchos médicos, no en esta patología de salud mental, pero, por ejemplo, los laboratorios, le ofrecen un viaje a quien receta más tal fármaco. Entonces, el médico receta este fármaco, creo que a todo lo que va, me parece. Muchos han viajado de esa manera, ¿no? Uf, muchísimos, chicos. Por eso yo, cuestionamiento para esa parte, digamos, pero no sé con respecto a los fármacos de salud mental, ahí no. No, me refiero a otras patologías. De última, supongamos que un paciente necesite antibiótico, ¿no? Un antibiótico va de los 7, 14 días, algo así, ¿no es cierto? Ustedes que saben más, me corrigen, por favor. En la salud mental, en los padecimientos mentales, esto es crónico. Entonces, el lucro es más grande. Este, entonces, este, la fortuna que se llevaría a la parte de ciertas profesiones es mucho mayor, porque esto de los viajes, como mínimo el viaje, ¿sí? Este, las regalías que ellos, este, tienen son muchos más, ¿sí? Este, así que, bueno, por eso es el cuestionamiento. No digo que no deben existir, deben continuar con las investigaciones, siempre cumpliendo con todos los requisitos éticos que corresponden. Pero también es cierto de que hay que cuestionar qué es lo que ha pasado durante este último, este, centeno de años, centena, último, ¿no sería, está bien? Este siglo. Este, qué es lo que ha pasado con las personas. Este, padecimiento mental hay desde hace mucho tiempo, ¿sí? Desde hace, desde que existe la humanidad. Entonces, este, pero ha habido un tiempo que ha sido específicamente de los laboratorios, este, de la parte de esto de los, de solamente creer que los padecimientos mentales tenían que ver solamente con lo biológico. Entonces, a eso, o pensar a la persona como una máquina, entonces esa máquina está defectuosa, entonces que hay que reemplazarla o hay que arreglarla. Cuando en realidad una persona no es solamente una parte biológica, es un ser integral con múltiples dimensiones, de múltiples necesidades, etcétera, etcétera, que trabaja con otros y que se relaciona con otros para poder tener un propósito en sí. Entonces, no es solamente un encuadre psiquiátrico, un biológico o, este, una maquinita que está defectuosa, ¿sí? Entonces, eso como para cuestionar cuáles han sido los negociados que han habido con la persona que simplemente tenga, por ejemplo, a ver, pero hasta hace poco tiempo, chicos, veía a muchas, en la parte de las urgencias, sobre todo, que medicalizaban el duelo. La persona que se encuentra con un duelo que iba a parar al regional, yo trabajé mucho tiempo ahí, en las guardias de salud mental, entonces directamente les ponían un ansiolítico para que, bueno, no les moleste al resto, sería algo así como la palabra, o para encontrarle una solución que a algunos les sea favorable, a los familiares, quizás al paciente, no sé, cuestionables también. Entonces, cómo el ojo siempre está puesto en el síntoma y no en la causa. Entonces, si yo medicalizo el síntoma, lo reduzco lo mejor que puedo y el otro que siga. Entonces, si yo hago todo eso, estoy haciendo de que el duelo, por ejemplo, en este caso, no se elabore de una forma eficiente como correspondería, ¿sí? Forma natural, sería. Exactamente, de una forma natural, ¿sí? Un duelo se debe vivir. Un duelo viene de dolor y no duele por casualidad, te duele porque te está avisando de algo, ¿sí? Profe, pero la misma gente, la demanda, la demanda de ellos, que si no le pone usted un analgésico, un calmante, un tranquilizante, es como que salen encima retándolo, porque a mí me pasan en mi lugar de trabajo. Seguramente. En el interior, y la gente que tiene una problemática así, por ejemplo, que han estado padeciendo un duelo, en hilera vienen los controles de presión, que lloran, y si no sale, no le pone, el médico no le indica un ansiolítico, es como que no, no, ¿para qué hemos venido para acá? Al final nada no le han hecho. Bien. Pero la misma gente es. Bueno, eso es porque de algún modo también se ha ido como teniendo una especie de acostumbramiento social, digamos, ¿no? Como que esto de que no, que se calme, que se esté bien, que cómo es la visión social también. Esto, no sé si ustedes ven ahí algunas publicaciones que existen acerca de esto, ¿no? Que dice que vos tienes que estar bien, vos tienes que ser un ser positivo. En realidad, digamos, el dolor es dolor, y hay que estar con ese dolor, ¿sí? Entonces, hay como esa cosa social donde la visión médica, que con la pastillita sanadora, digamos, es la que puede mejorar a la persona. Cuando en realidad no es así. Porque por más que yo le dé la pastillita en ese momento, el síntoma del otro día viene y muchas veces peor, ¿sí? Terminan con otro tipo de padecimientos. Chicos, sí, la última, porfa. Así empiece con el desarrollo de la clase de hoy, ¿sí? Por ejemplo, yo antes sabía trabajar con una psicóloga, una psiquiatra sería, una psiquiatra. Ella jamás, jamás ha medicado a nadie. Ella los tenía en las consultas, venían, les hablaba, tenían sus minutos, sus horas, que ella los atendía, y ella nunca ha medicado. Y yo ahora veo que las médicas, si no le dan una tira de tratamiento de ansiolítico, no se puede, no se van los pacientes. No, sí, seguramente, seguramente. Por eso, también hay, hace rato veía una, hay muchas publicidades también con respecto a la medicalización del síntoma, donde te dicen, bueno, vos te vas a sentir bien, te vas a sentir mejor, con una pastilla milagrosa. No sé si ustedes leen eso en la propaganda. En realidad no es así. Sí, muchas veces si vos no estás con un insomnio, es por algo. Entonces, si eso es algo, no lo solucionas, o al menos no lo puedes ver, no lo puedes mirar, muy probablemente el síntoma del insomnio, por ejemplo, o de la ansiedad, continúe. Entonces, es necesario ver esa parte. Puede ayudar en un momento, pero después va a continuar. Si no, no me fijo en eso. Esa es la idea, que ustedes pueden cuestionar, digamos, el rol de los laboratorios, o de la sobremedicalización de las personas que presentan un padecimiento mental. Esa es la idea, que si por ahí era que ustedes puedan elaborar algo desde su opinión, desde su punto de vista, desde su experiencia, que es vasta, para poder al menos mirar. Porque muchas veces nosotros los enfermeros tenemos muchas posibilidades de acceder al fármaco. Entonces, esa posibilidad nos hace, y conozco mucha gente, y a lo mejor ustedes también, tengan esa disponibilidad de administrar medicaciones sin prescripciones, y sobre todo psicofármacos. Entonces, no sabemos muchas veces qué es lo que puede causarle en el otro. Así que eso por un lado, y por otro lado también cuestionar el rol de las grandes industrias sobre lo social. Así que ha pasado que se han excedido con el consumo de psicofármacos, o excedido con las ventas, o a quién les ha llegado a convenir los manicomios, a quién les ha llegado a convenir las personas con padecimiento mental. Esa es la idea que un poco los invito a que se cuestionen. Bien, chicos. Ya me he cansado un poquito. Por favor, ¿me avisen si pueden ver todo? Aún no, profe. ¿Ahora? No. ¿No se ve? Ahora sí. Bien. 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 Bueno, esto era un poco para que ustedes en esto que yo les decía hace un momento de que en realidad muchas cosas se pueden corregir o pueden tener una sincronía de trabajo con los recursos que nosotros podamos tener dentro del abordaje comunitario. Sí, ahí no sé si ustedes ven en la imagen todo lo que se puede trabajar con la intersectorialidad. No sé si han escuchado nombrar todos los distintos sectores que nosotros podamos tener para poder trabajar la salud mental. Sí, que no solamente la salud mental está dentro de un hospital. Sí, la salud mental está dentro de nuestro diario cotidiano, de nuestro diario vivir. Sí. Este, bueno, un poco eso para que no solamente se trabaja la salud mental desde el punto de vista de las personas con un padecimiento. Sí, la salud mental está en todos los días, en todos los hábitos. Bueno, esto un poco para que también tengamos en cuenta esta valoración de cómo ahora nosotros vemos a la salud mental y por qué cuestionamos esto de los laboratorios, por qué es importante, por qué no. No es que no deben existir, deben existir, pero también siendo reglados, medidos, la importancia del médico en la administración del psicofármaco, la importancia de que se cierren los monovalentes y pasen a ser hospitales generales, bueno, en fin. Todo eso surge a partir de la Ley Nacional de Salud Mental. Y surgen para que podamos entender y poder trabajar con otras alternativas dentro del abordaje comunitario. Es decir, ¿qué quiere decir esto de lo comunitario? Dentro de la comunidad y no en un solo lugar, que se abra, ¿sí? Que tengamos distintos núcleos sociales para poder trabajar conforme a esta nueva perspectiva de la salud mental y tener enlaces y poder trabajar el uno con el otro, ¿sí? Tanto la escuela como el hospital, como las farmacias, como en este caso las casas amigables, las casas de medio camino, bueno, en fin. Todo eso se sincroniza, se arma para que se arme una red de salud mental. Casas amigables, establecimientos de extramuros de la institución, trabaja de la reducción de los riesgos y daños con intervenciones de umbral mínimo de exigencia. El dispositivo permite generar y afianzar contactos con la comunidad, generar una demanda a partir de la construcción, discusión y reflexión de conocimientos acerca de los derechos de los ciudadanos, salud, educación, vivienda. A ver, nosotros no tenemos salud, educación, vivienda y trabajo muy probablemente se nos reduzca al nivel de salud mental. La atención a través de la demanda espontánea, dispositivos llevados adelante por un equipo interdisciplinario que aloja el pedido de quien concurre a la institución. Nosotros, por ejemplo, les cuento mi experiencia, trabajaba, hasta hace poco tiempo, trabajaba con un equipo interdisciplinario de salud mental formado por psiquiatras, como dice la ley, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, enfermería. Y bueno, esos eran todos los que teníamos para trabajar en guardias diarias de lunes a domingo. En el hospital regional, y creo que ahora están en la banda, en el hospital de independencia y en el hospital Diego Alcorta. Guardias interdisciplinarias, internaciones breves, que es lo que aboga la ley, que las internaciones sean breves. En este momento estoy en el servicio de externación y seguimiento de pacientes del hospital Diego Alcorta y hay pacientes que están hace 30 años. Las internaciones todavía no están dadas, perdón, las condiciones sociales y económicas y sanitarias no están dadas para que los pacientes ya no vivan en un hospital. Los pacientes viven en el hospital. Los consultorios externos, por supuesto, con la atención del psiquiatra, el psicólogo, el médico, creo que se van a abrir consultorios de enfermería en cualquier momento. Los hospitales de día, es decir, que sean solamente un lugar en donde la persona con un padecimiento mental recurra como un lugar para poder estar, recibir un tratamiento, recibir una contención y poder nuevamente regresar. Las internaciones, las casas de medio camino, que también son lugares para asilar a algunas personas, como una alternativa al hospicio, al hospital viejo que todos conocemos. La idea es que las personas que todavía se encuentran viviendo en los hospitales, de a poco se vayan amoldando a una nueva condición. Dispositivos ambulatores de niños y adolescentes. También es cierto que hay niños y adolescentes que reciben internaciones, muchas veces involuntarias, que también se deben reacondicionar algunos lugares para que se puedan poder encontrar un mejor lugar para poder recibir el tratamiento que sea lo más cómodo y adecuado posible. En este momento, bueno, el número de adicciones de los menores es muy alto y también es verdad que en muchos de los casos nos reciben la debida contención y el debido lugar en donde ellos puedan permanecer o estar mientras se continúa con su tratamiento. Bueno, lo que existe son los dispositivos de consultor externo, la libre demanda, hospital clínico de día, programa Vuelta a Casa. El Cedronar, por ejemplo, es un organismo que coordina la lucha para las adicciones, las clínicas psiquiátricas con atención en adicciones, los hospitales de día con atención en adicciones, hospital de mediodía con atención en adicciones, alcohólicos anónimos y narcóticos anónimos. Son algunos de los dispositivos que nosotros podemos encontrar para poder trabajar con las personas que presentan un padecimiento mental. Bien, ¿ustedes alguna vez conocen, digamos, dónde pueden realizar las internaciones o las derivaciones de algunas personas que presentan algún padecimiento mental? ¿O qué es lo que han hecho de acuerdo a su experiencia? En el Hospital Independencia y Diego Alcorta. Diego Alcorta. Claro, los centros privados, Arcadia, El Jardín. El Jardín, Sanatorio y Santiago. Sanatorio y Santiago, bien. Bueno, todo eso también nosotros los derivamos. Sí, la idea es que, bueno, el otro día hablaba con la situación social de la persona que presenta un padecimiento mental realmente es muy grave. En muchos de los casos cuando se encuentra una persona en la calle por alguna situación o algún padecimiento mental, por lo general van a parar al Hospital Diego Alcorta. El Diego Alcorta sí o sí lo tiene que recibir. Entonces, el Diego Alcorta lo recibe por ser el hospital de referencia en cuanto a padecimientos mentales. Claro, claro. Entonces, justamente, aunque no lo crean, eso es lo que no debería suceder. La persona que presenta un padecimiento mental con alguna situación social no debe ir a parar al Hospital Diego Alcorta, aunque no lo crean. La única razón por la cual se debería internar un paciente, no sé si ustedes se acuerdan, es porque presenta un riesgo para sí mismo o para tercero, ¿sí? En el otro de los casos, si está por una situación social, debería ir a otro lugar, ¿sí? Debería estar... Porque una persona, para terminar, en una situación social, no empieza de un día para el otro. Es muy raro que suceda, si puede suceder. Pero, este... Si se va sabiendo o conociendo la situación, y después al último, cuando ya hay una descompensación o cuando ya molesta a otro, ¿sí? Recién van a tener una asistencia. Y como los lugares, digamos, físicos de... En realidad, en general, digamos, el mundo está dado para que no vaya a los hospitales generales, porque eso es lo que sucede. No van a los hospitales generales, o van, pasan por ahí y directamente los mandan a los hospitales monovalentes, ¿sí? Esas personas quizás no necesitan una atención de internación psiquiátrica. Necesitan solamente una asistencia social, ¿sí? Dormir una noche, a lo mejor una medicación. ¿Por qué no? Muchas veces terminan con... Están en... Demenciados o con algún trastorno psicótico no especificado, etcétera, etcétera. Entonces, van a parar al hospital monovalente como la única alternativa. ¿Y por qué no hay una política en salud que realmente los proteja, doctor? Profe, aquí. Totalmente. Totalmente. Bueno, en teoría nosotros tenemos la Ley Nacional de Salud Mental que tampoco se... ¿Se la cumple como... No, no se cumple. No se cumple. O se cumple en algunos casos o se cumple, digamos, por una cuestión política para la foto y cosas así, pero no realmente... Exactamente. No se cumple en general porque, bueno, no les conviene a ciertos sectores profesionales y entre ellos, me animo a decir, en muchos de los casos, los laboratorios son los que más presión tienen sobre las decisiones políticas, entonces, es muy difícil. Así es. Pero, bueno, para eso están las formaciones profesionales, y nosotros debemos tener conciencia de por qué suceden tales y tales cosas. No sé si ustedes se acuerdan, pero este paradigma lo que plantea es el abordaje comunitario, así que una persona pueda vivir en sociedad más allá de su padecimiento, así que su padecimiento sea simplemente un padecimiento y no un impedimento. Que sea integrado en la comunidad o en la sociedad, que sea bajo un tratamiento, pero integrado. Por supuesto. Al diabético no lo privan de trabajar, por ejemplo. En cambio, a la persona que presenta un padecimiento mental, sí. Imagínense ustedes las atrocidades que habrán hecho en el paradigma anterior. Antes la ley los consideraba como, no sé, no me recuerdo bien, pero algo así como que no eran aptos socialmente o peligrosos legalmente. Como que no eran sanos, los declaraban insanos. Insanos y un montón de otras cosas más. Y con eso, la cantidad de experimentaciones que se hicieron en nombre de la ciencia, por ejemplo, la lobotomía, los electroshocks, que todavía creo que en algunos casos se usan con otros fines, pero que también son muy peligrosos para la salud y en muchos de los casos las personas no deciden sobre eso. Entonces se les administra porque capaz que le hacen bien. Entonces con todo ese arsenal de conductas, digamos, es por eso que se plantea una nueva, una reforma de la salud mental. Bueno, chicos, casi estaríamos, pero bueno, les voy a ir controlando la asistencia y cualquier cosa me van consultando. Bueno, recuerden que hemos comenzado un poquito antes también. Y bueno, bueno, espero si pueden me van preguntando lo que ustedes quieran, ¿sí? Agüero, Verónica. Presente, profe. Álvarez, Silvina. Sí, presente. Aranda, María del Carmen. Tranquilo, por favor. Aranda. Aranda, ¿se encuentra? Ah, no, me parece que ya no viene. Argañadas, María, Mónica. Argañarás, ¿se encuentra? Argañarás, Paola. Presente. Ávila, Carolina. Bueno, docente. Venega, María, no viene. Coria, Vanessa. Presente, profe. Cruz, Amelia. Presente, profe. Presente, profe. Cof, 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 Cof de Vila. Cof de Vila, Edith, no está. Ocap de Vila. Bueno, está ausente. Castillo, Noraliz. Centeno, Mirta. Presente, profe. Coronel Roberto. Bueno. Presente. Coronel Silvia, Viviana. Coronel Silvia. Presente, profe. Presente. Sí, presente. Díaz González. Díaz González. Presente. ¿Está presente? Bien. Sí, sí. Díaz Leguizamón. Negativo, profe. Leguizamón, Díaz, ¿está? Presente, profe. Bien. Díaz Santillán. Presente, profe. Díaz Nelson. Díaz Nelson. Ausente, profe. Está trabajando. Guaraz Bernice. Guaraz. Presente, profe. Guaraz. Bueno, Gallardo, Alfredo. Presente. Gasperín, Micaela. Gasperín. Gasperín. En el chat, ha puesto presente, Gasperín. ¿Qué te siente? Chat. chat. Ah, bien. Debe ser que no tiene audio. Ah, no los leo en los chats, chicos, por favor, díganme, ¿no? Sí, que sí me acaba de poner presente, Gasperín. Bien, bien. Avisen, chicos, sí, porque no los puedo leer. Jerez María, Lita. Presente, profe. Ibañez, Roxana. Ibañez, Roxana. Ledema, Juan Carlos. Juan Ramón, ¿sí? Juan Ramón, perdón. ¿Está? Sí, profe. Leisamón, Miriam. Presente. Martínez, Rufina. Martínez, Rufina. Riachi, Lourdes. Chicos, Martínez, Rufina, ¿se encuentra? Sí. Riachi, Lourdes. Riachi. Está ausente. Ruiz Marcela. Ruiz Marcela. Silva Romina. Silva Bernardina. ¿Presente? profesor. Presente. Sí. Sosa, Sosa, Silvia. Presente, profesor. Tawada, Leonor. Muy bien, me he visto, papi. Sí, sí. Sí, sí, Profe, presente, Arreñaraz. Tawada, Leonor. Tawada, ¿se encuentra? Bien, ausente. ¿Quién me decía? Arreñaraz está presente. Arreñaraz, María Mónica. Sí. Ya le he puesto ausente. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda? Bueno. Con la misión, profesor, son preguntas, entonces, el último trabajo. A ver, que no me acuerdo, ya le digo. Ahí está. Analiza la importancia. Sí, tres son. Bueno, voy a pedir que me, porque a mí me figura bonito solo, pero bueno, capaz que uner. Cualquier cosa, no, capaz que no se ha cargado bien. Bien. Perfecto. Bueno, espero que estén bien. cuídense, chicos, mucho, cuídense su salud mental, su salud física, cuídense de sus seres queridos. Les mando un gran abrazo, ¿sí? Que estén bien. Bueno, profesor, profesor, igualmente, totalmente. Gracias, profesor. Hasta luego. Chao, Chao, chao. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Chao, chao. 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 Gracias.